Ojo, la cadena que pasaron, la vamos a pasar de nuevo, ¿verdad? El video de la cadena, y el camarada aquí, Ricardo, va a ir narrando la cadena, lo que pasó, ¿la tenemos? Está a tiro. Va rodando, Ricardo, para que vaya, vaya, este, dándole. Duele, 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 duele. Cuidado con el brazo. Va, va rodando, ¿verdad? Ponlo en off. Ajá, ese es el momento. Vale, un poquito el volumen y lo pones en off. Antes del inicio de la sesión, ahí estaban ya los parlamentarios de oposición, planificando, pues, todo lo que iba a ser su agitación para la violencia, buscando lo que aconteció el día de ayer. Ahí estaban, primero, repartiéndose los pitos, repartiéndose las tareas, quién asustaba primero, quién marcaba cuál o tal diputado, quién comenzaba con las cornetas. Y el show se inicia cuando el diputado Marquina se coloca un casco, aunque él ya lo había hecho, en la comisión de finanzas, que agredió al diputado Sanguino, por ahí debe estar llegando ese material audiovisual, para que todo el pueblo también pueda saber lo que aconteció en la comisión de finanzas, como a eso de las 11 de la mañana. Por cierto, quienes auspician todo eso, entre María Corina, Ismael García y Julio Borges. Exacto, ese es el trío que estaba generando la situación. Y el diputado Edgar Zambrano era encargado de subir siempre al estrado presidencial y buscar algún tipo de, bien sea, de posición para iniciar las operaciones. Ahí no tiene, cuando estaba entregando la... Claro, ahí vemos a la diputada... Julio Borges le pasó una bolsa a la diputada. Sí, a Figuera, a la diputada Figuera. Maletín. Y en ese bolso tienen, pues ahí, todo el material que utilizaron para sabotear, porque lo que hicieron fue sabotear la sesión, repetimos, buscando hechos de violencia, para que después sus medios de comunicación masificaran la información totalmente distorsionada, diciendo que los parlamentarios de la revolución agredieron bestialmente y brutalmente a los parlamentarios oposicionistas. ¿Qué es tan cobarde el Julio? Que ni siquiera fue el que entregó las cosas, se las entregó a la diputada. Sí, la entregó a la diputada y después la entregó a Ismael García y así fue repartiendo todo el material para generar el saboteo dentro del hemiciclo de diputados. Él allí consigna o entrega ese material y busca, pues, definitivamente, el hecho de violencia. Estaba con la complicidad de Ismael García. Ahí estaba, Ismael García también recibe lo que se supone. Como le dijo hoy, se lo dijo Diosdado en la mañana, el diputado delator, por algo lo están diciendo, Ismael García, el diputado delator. Por cierto, ¿qué le parece cada vez que la violencia está tomando cuerpo? Sí, pero hay una cosa importante, Mario, que no se ve en ninguno de los videos cuando es agredido, supuestamente, Ismael García. Dicen que tenía los lentes en la mano, pues, él dice que le volaron los lentes. Eso es mentira. Y al principio tenía los lentes. Ya en el momento en que comienzan ellos, se había quitado los lentes. Se había quitado los lentes. Fíjate que él está detrás, inclusive. Eso es mentiroso. Esto es una pila de mitómanos. Y está, compadre, está mal de la cabeza, ¿ojo? La diputada esta, Nora, ¿no? Casi que estaba aspirando el Paralyser. Sí, al parecer era un Paralyser, ¿no? Que tenía la diputada Nora Brasca. La violencia, mira. Y aquí este diputado es el encargado. Y mire, compadre, no hay que decir ni siquiera las groserías que dio este señorito ahí. Por cierto, este no fue juzgado en una ocasión por pederasta. Con una niña. Este señor, por sádico. ¿Ah? Con la hijada, fue. ¿Quién? Al colegiastra. Al colegiastra. Al colegiastra. Fue llevado a juicio por pederasta, ¿no? Bueno, fíjate, ahí sacan la pancarta, golpe al Parlamento. No sabemos si es de golpe como tal o golpe de golpiza, ¿no? Ya incitando a la violencia. De este lado, pues, los parlamentarios de la Revolución, tranquilos, en sesión. Se estaba leyendo la cuenta. Este comenzó a colocarse el casco y a generar, pues, la bulla, ¿no? Eso que, buscando entorpecer la sesión. Buscando entorpecer y distraer al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, o bien sea los secretarios, y el señor Iván Serpa y el señor Víctor Clar, en la lectura del orden del día. Estos son diputados suplentes, ¿no? Quienes eran los encargados de grabar. Hay algo importante, que es el palco de invitados, que ese es el palco de invitados, no se permite el uso de teléfonos celulares para estar grabando. Y ellos graban allí. ¿Por qué lo tenían ubicado ese sector? Bueno, porque iban a grabar con sus celulares lo que mostró Globovisión, o mostraron otros medios de comunicación. Ahí está, el cobarde que tiró dos veces la silla y después se escogió atrás. Y se fue, exacto, y se tiró la silla y se fue, y dejó la zampablera prendida allí. Ajá. Sí, el de Anzuate, que creo que es de primera justicia. Aquí dicen que la señora Corina Machado rodó por la recalera. Ah, perdón, aquí sí, mira, la persona que rueda hacia abajo aquí es una diputada nuestra. Maigualida. Y María Corina dice que aquí fue donde se hizo las 24 fracturas en la nariz. En la nariz, Codo. Mira, ahí ve, lanzando golpes en la diputada. Ahí la estamos apreciando cerca de lo que es la tribuna de oradores. Ella lanzando improperios hacia el presidente del parlamento, insultando y buscando definitivamente el hecho de violencia. Porque qué tenían ellos previsto utilizar los medios de comunicación que estaban en el Salón Bicentenario para que estos se penetraran de manera violenta al hemiciclo para generar, pues, o completar el show comunicacional. Y ahí están los atomizadores y ya está, supuestamente, no sé... Se dice que se va a investigar este diputado por su... supuestamente estaba armado. Y había un escolta de Gómez Sigal armado dentro de la asamblea. Hay varios escoltas que definitivamente se van a... Venga, 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 venga. Definitivamente se van, o se tienen que investigar porque, es cierto, dentro del hemiciclo penetraron allí algunos escoltas de... Hubo armamento, hubo armamento. Se comenta que este diputado de Zulia sí estaba armado y en ese momento salió, pues, a entregar el arma afuera, o quién sabe.